Bueno, saludos para Gabriela Bou, para Martín Rosina y Nicolás, para Talis Acosta, para Diego Santa Cruz, que es de Entre Ríos, para Omar Paez, para Pablo Oliva de Ushuaia, para Sergio López, que le quiere mandar un beso muy grande a su novia, a Laura de Revelo, parece que se pelearon y él quiere decirle a través de Diario de Medianoche que la ama. Ella parece que se reveló, Laura, pero bueno, ya está, seguramente afloja después de esto. Mariela Gatti, Raúl Morea, que son de Mar del Plata, nos miran siempre, Francisco Generoso, cumplió 81 años, padre de uno de nuestros camarógrafos que está aquí justamente, le mandamos un gran abrazo, por cierto. Adrián Cardoso y su familia, su hija cumpleaños hace muy poquito, le mandamos también un beso y hasta acá llegamos.